Con la participación de distintos órdenes gubernamentales, miembros de la iniciativa privada y panelistas, este miércoles fue inaugurado el foro trilateral North American Strategy for Competitiveness NASCO 2021. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Gustavo Puente Orozco, recordó cuando en la década de los 90 se consolidó el acuerdo comercial que cambió al mundo. A un año de la transición definitiva al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el funcionario aseveró que lo que se construyó fue un pilar para la economía de los tres países. El director ejecutivo de Grupo Valoran, José Luis Contreras, indicó que desde el comienzo de NASCO se ofreció una visión de futuro con acciones del presente, lo que fortaleció el vínculo de compañías en la región y apúntalo al comercio exterior. Por su parte, la presidente de NASCO, Tiffany Melvin, destacó que el evento se centra en cadenas de suministro y logística, en energía y medio ambiente, así como en la tarea de cerrar brechas por la fuerza laboral calificada. El gobernador Juan Manuel Carreras López expuso que es el momento idóneo para la realización de la reunión ante la actual reconfiguración de la economía a nivel global. Con Imagenesito Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.